Compartimos otra noticia que sigue siendo interesante porque apunta al proceso electoral, aunque no tenga esa lectura. Ante la aprobación de matrimonios en iglesias evangélicas, la Junta Central y la Confederación de Unidad Evangélica se abocan a capacitar a los ministros evangélicos para que puedan oficiar casamientos, mientras que Participación Ciudadana pide que sean supervisados. Rosani Zapata nos envíe. Aunque la Junta Central Electoral autorizó estos matrimonios, el Concilio Evangélico deberá cumplir ciertos requisitos ante el organismo. Sacaron tiempo para discutir y finalmente aprobar lo que es el reglamento de la ley que da categoría civil a los matrimonios religiosos no católicos. Y es que antes de realizar uniones matrimoniales en iglesias evangélicas, los ministros deberán capacitarse. Entre tanto, Participación Ciudadana saluda la decisión de la Junta Central al aprobar esta resolución que autoriza las bodas en esta cesta, pero advierte que deben ser supervisados. Es una obligación de la Junta Central Electoral regular este proceso. Sin embargo, para el presidente de la Confederación de Unidad Evangélica, el descontrol en la celebración de matrimonios podría registrarse en las iglesias independientes. El Códue asegura que los matrimonios por negocios tienden a celebrarse con frecuencia en oficialías de estados civiles, en ocasiones violando las leyes. Rosán Nizapata, Noticias Telemicro.